Primera sesión, muy experimental, pero se lleva muy bien con la improvisación, ¿cierto? Que es un arte bien distinto, que se basa así como en Soul, la película Soul, no sé si la vieron, en Sentir y Fluir, eso va a ser la tónica de hoy día, y también dedicada no solamente a quienes estamos hoy día acá, sino que también a quienes no pudieron estar, entonces vamos a tener que intuir un poquito cuáles son las dudas que nosotros vamos hoy día a ayudarle a que puedan revisar. Vamos a hacer un trabajo, como es primera vez, de aprendizaje también en el camino, así que para que nos tengan paciencia y nos podamos ir dando retroalimentación entre todas. Mi rol ha sido apoyar a Cris, que se los presento a continuación, él lleva años trabajando con la herramienta Slack, fundador de TG Redes, y que hoy tiene mucho que contarnos sobre eso, y por qué en realidad tenemos que mejorar nuestras competencias en esta herramienta. Adelante Cris. Siempre parte con uno o dos instrumentos y se va conectando personas que quieran entrar, salir, etc. Lo mismo va a ser acá, vamos a iniciar con Pato haciendo unos pequeños tips sobre Slack, sobre el uso de esta herramienta digital. Pero la idea es que todos sumen preguntas o, no sé, Carles, que está aquí, tome la pantalla y diga, yo también voy a enseñar este tip, sube esto de acá, ¿vale? Si nos equivocamos, nos equivocamos y volvemos a rearticular. La idea es que esta sesión de Jam Digital, las vamos a repetir, y no están estructuradas, sino que están en compartir el conocimiento que tenemos en este caso de Slack, que a otros compañeros o compañeras les encanta saber estos tips, ¿vale? Como también compartir tutoriales y cosas, ¿vale? Por ahí Carles lo está pasando. Entonces ahí dice, un espacio relajado, como decía el Pato, para compartir tips y atender las dudas de los participantes de la escuela, ¿vale? O de otras personas, en el uso de esta wonderful, de esta maravillosa, powerful, wonderful, powerful herramienta de comunicación, ¿vale? Entonces, nos vamos, yo voy a enseñar, primero, inicio yo, voy a poner un poco música con esto, de tips, de cosas, y bienvenidos y bienvenidas a todos. Vamos, vamos Pato, entonces, voy a compartir pantalla. Sobre Slack, yo primero contar que yo uso la versión web de Slack, uso la versión web y la del teléfono, la de la aplicación, yo tengo Android, y siempre lo tengo abierto aquí en mi, si vamos, yo tengo siempre abierto estas pestañas, siempre que inicio, voy a cerrar esta, para que se vea un poco, yo inicio con un calendario, con mis tareas de Todoist, ¿vale? Para verlas, con mi Drive, esto lo voy a borrar, ¿vale? Con el WhatsApp, porque ahí tengo bastantes comunicaciones, con el Telegram, y aquí está el Slack, que es otra fuente de comunicación, y cada vez más estoy usando Slack para grupos en torno a proyectos, ¿vale? Y me es muy fácil porque yo cuando reviso, puedo ver, puedo ver cuáles tengo mensajes, etc., ¿vale? Y igual que en el WhatsApp me indica que si tengo mensajito, en el Telegram también, pero la ventaja que tiene Slack, que a mí me gusta un montón, que a diferencia, si ustedes ven mi Telegram, ponen muchas cosas, ¿vale? Y ya se me empiezan a perder, y ya me pasa de que a veces veo una cola, estos días me ha pasado, y me pierdo un mensaje, y quedo descolgado a veces por alguna información, hoy día ayer y me pasó, a lo mejor por casualidad, y por ejemplo, el WhatsApp lo he dejado más para temas, a lo mejor personales y algo de trabajo, el Telegram bastante de trabajo, pero el Slack estoy tratando de emigrar todo lo que es trabajo y proyectos, y grupos de trabajo, ¿vale? Y obviamente que aquí tenemos varios grupos de la escuela, etc. Entonces, ese es mi primer tip, de tenerlo abierto, como tal cual uno ve su email, yo veo mi Slack, ¿vale? Y podríamos decir que una de las grandes cosas que presentó Slack en su momento, es que iba a ir reemplazando lo que es el email, ¿vale? Porque nos permite tener ordenado las comunicaciones en torno a proyectos, en un mismo lugar, ¿vale? Donde yo puedo hablar específicamente con las personas, etc. ¿Vale? Bueno, el primer tip, por ejemplo, acá, el otro día lo decíamos, recién acabo de ver que había un mensajito en un grupo, por ejemplo aquí, cuidado, está Nati, por ejemplo aquí nos deja un mensajito, que está Nati por ahí, Nati, te veo. Primera recomendación, que coloquemos un avatar, una fotito nuestra, y nuestro nombre completo, porque si yo pongo arroba Nati, ¿vale? En los canales de Slack me van a aparecer un montón de Nati, ¿vale? Y la pregunta, ¿cuál es la Nati verdadera? Por ejemplo, aquí tengo dos Natalias, de hecho una con color verde y otra con naranjo, nuestra Natalia, entonces si quiero distinguirla, es bueno que nosotros como usuario o usuaria, pongamos nuestros nombres completos, ¿vale? Eso es como la primera recomendación, ¿vale? La segunda, que yo diría, aparte de tener siempre abierto esto, y que cada uno tenga su nombre, etc., es que los canales los tengamos ordenados, el otro día estuvimos ordenando los DTGR, los ven que les pusimos como un código ETA, todo lo que es escuela lo pusimos con ES, ¿vale? Los canales que no se están usando, los estamos archivando, no es que se pierdan, se archivan. Este es el canal de anuncios que originalmente se llama, Carles Pato, no sé, es general, o anuncios generales, aquí le pusimos como anuncios para comunicar a todo el mundo, ¿vale? Canal de prueba, para que ahora hagamos algunas pruebas, y después, bueno, están todos los canales, y todo lo que es escuela lo hemos puesto con ES, ¿vale? Lo que son, hay canales abiertos, que cualquiera podría entrar, uno si quiere buscar un canal, lo encuentra aquí donde dice canal, hay un signo plus, y yo puedo explorar los canales, ¿vale? Todo lo que hay. Y veo que hay algunos cerrados, que a lo mejor no puedo entrar porque están cerrados. De hecho, si uno crea un canal nuevo, aquí vemos crear canal, te pregunta si lo quieres poner cerrado o dejarlo abierto, si lo colocas cerrado no lo puedes volver a abrir, ¿vale? No lo puedes generar abierto, dice, esta operación no se podrá deshacer, un canal cerrado no puede convertirse en un canal abierto, ¿vale? Entonces, si uno crea... Y lo otro de los canales es lo que colocamos. Él, cuando tú escribes un canal, te toma todo junto. Si yo quiero escribir escuela separado, ya te coloca un guión, ¿vale? A veces es bueno usar los guiones bajos, porque son menos, digamos, se ven un poco más estéticos, ¿vale? Pero ustedes vieron acá que le pusimos el código ES, después podemos colocar proyectos, ¿vale? Y uno crea un canal de esa manera, ¿vale? Lo podríamos crear cerrado, etcétera. También es bueno describirlo, porque a veces si hay un canal abierto y queremos que participe nuestra persona, describirlo. Y ahí se crea, ¿vale? Y después aparece acá. Después, obviamente, que uno puede invitar personas a los canales, ¿vale? Por ejemplo, yo quiero sumar personas, escribo el email o invito por email, ¿vale? A lo mejor una persona que ya está acá, simplemente, por ejemplo, Celine, ¿vale? Yo ya presiono y ya me va a aparecer, ya me dice que está en el canal, ¿vale? Pero podría ser otra persona que no está en el canal, alguna Natalia, que está dando vuelta. Por ejemplo, puedo invitar a la Natalia, esta que está en verde, ¿vale? Esos tips para empezar, ¿vale? A mí lo que me encanta es la, como dije, que está ordenado por canales. Cuando un canal, alguien deja un mensaje, esto se ve en blanco. Otra cosa que a mí me encanta es que yo, por ejemplo, supónganse que no, que eche un vistazo rápido, y que quiero ver después un mensaje, ¿vale? Por ejemplo, ahora recién en el equipo de cuidados, alguien publicó algo, yo no lo he visto, me voy acá, y pongo recordar sobre esto, más tarde, en 20 minutos, una hora, mañana, o diré, también lo puedo fijar para que se fije allá, ven que hay un chinche aquí, ¿vale? Puedo fijarlo en la cabecera para verlo después, o marcar como no leído. Entonces al marcar como no leído, ya me queda blanco acá, ¿vale? Ahora, si yo le pusiera una chincheta también, ¿dónde está lo del chinche? Bueno, lo puedo guardar también para destacarlo, elementos guardados, como los elementos que uno guarda, es fijar en chinchetas, para ello tenerlo ahí arriba, entonces si yo los marco, acá las chinchetas que están aquí, puedo ver mensajes destacados que tengo, ¿vale? Es como las estrellitas que uno coloca en, en, ¿cómo se llama? En el WhatsApp, ¿vale? Eso en general, no sé, aquí tengo dos cosas con chincheta, aquí me da un resumen, ¿vale? Y puedo ver del canal que tengo yo guardado con chincheta y puedo eliminarle esta a la chincheta acá y eliminar chincheta y ya se va a quitar, ¿vale? Es como bastante dúctil en ese sentido, ¿vale? Bueno, esos son mis primeros tips. ¿Cris? Sí. Hola, ¿puedo hacer una pregunta? Eso de la chincheta queda para todos públicos, ¿cierto? O sea, las que yo pongo, porque cuando tú pusiste dos, yo también las vi desde mi Slack. O sea, no es como local, sino que... Es para todos, sí. Para que lo vea la cabecera. Debe ser así. Mira, qué bueno, no respondiste ahí una, esta es la idea de la jam. Bueno, Pato, ¿quieres seguir tú o otra persona? Sí, a mí me gustaría igual hacer un viaje parecido al que hiciste tú con la aplicación software instalado. Bien. Bien. Slack sugiere que se instale la aplicación y también te lo vende diciendo que va a tener una mejor experiencia. Yo siento que te entrega una mejor experiencia porque primero ya está directo en el escritorio. Segundo, permite navegar entre los distintos canales en el que tú puedes estar participando o proyectos. Bien. Y voy navegando directamente en la versión web. Puedo mostrarle un poquito. Acá, la diferencia es que tengo que hacer clic aquí, cambiar de espacio e ir acá. Y acá no me avisa si tengo una nueva notificación. Acá sí. Esa es la versión antigua. Después te muestro que yo lo tengo. Ah, buena. Ya. Bueno, ahí nos damos cuenta de... Sí. Son detallitos. A lo mejor lo he activado por ahí, pero bueno, ya lo muestro. Vamos a anotar entonces... Eso. Voy a aprovechar de pegarle cuál acá si alguien quiere tomar nota. Si quieres muestro que lo tengo acá, mientras te lo anotas tú. Ve que aquí tengo la... Yo tengo la versión web. Y aquí uno podría añadir un espacio. Crear un nuevo espacio de trabajo, conectar otro espacio, etc. Vale. Eso. Buenísimo. Ya. Entonces, esa es una de las cosas que más yo valoro. Y por eso utilizo la versión de escritorio el 80% de las ocasiones. También me gustan las notificaciones. Cuando estoy trabajando y me aparece un mensaje acá a la derecha, como en esta parte de acá, y con un sonido bien sutil que te dice que algo pasó. Eso también es bueno. Así como en el celular que uno puede configurar. Ahora yo quiero mandar un mensaje en el canal de comunicación pegando una imagen. Por ejemplo, ya empezamos el taller. Y yo voy a sacar un pantallazo. A ver. De todas, no son tres. Y vuelvo a la acción acá. Bueno, y con control V o pegar me aparece, ¿cierto? El adjunto, la imagen. Bueno, puedo presionar encima para verificar si está funcionando bien. Bueno, justo no quiere ahora. Pero, hago así y Enter. ¿Ya? Yo lo tengo configurado y también me avisa acá que cuando yo aprieto Enter va a enviar o intro. Y si yo quiero crear una línea nueva y no quiero que se mande, por ejemplo, quiero decir, este es un mensaje de prueba o de esa forma navegar. Se dieron cuenta que también se crean automáticamente las viñetas o esos puntitos. ¿Ya? Entonces yo estoy ahora escribiendo, aprieto Shift, que es la flechita que está arriba de Control, a la izquierda abajo, y puedo seguir bajando. Que es Omayus, también se le dice. Que ahí, acá, justo acá abajo, aparece. De esa forma, se pueden, se pueden registrar de una forma más, de una manera más avanzada, por así decirlo, o más compleja, un documento. También yo puedo poner algo en negrita. De dos formas. Seleccionando o con Control-V larga. Que al igual que en el Google Docs, me lo puedes hacer en negrita o acá. Lo mismo que la Control-Y latina en cursiva. ¿Bien? También puedo tachar, etcétera. También yo puedo generar un link con Control, no, no sin Control. Acá, en la, en esta cadenita. ¿Bien? Si yo, por ejemplo, yo podría tener un, voy a copiar este de acá. Voy a poner acá, copiando, o sea, acta de esta sesión. Dos puntos. O también puedo hacerlo acta de esta sesión. y apretando en la cadenita y pegando el enlace también. Y ahí me sale de otro color, cierto, un celeste. Puedo ponerle negrita, bueno, puedo darle los mismos, los mismos efectos especiales a la, a la letra, o de énfasis. Y puedo eliminar o editar. Si en realidad quiero eliminar el link, no se va a eliminar la, lo escrito, solamente el enlace. ¿Bien? Y apretó enter y se envía, cierto, a todos nos podría llegar la notificación, depende de la configuración que tengamos. Eso solamente me gustaría compartir. Así que, check. Vale. ¿Quién quiere seguir compartiendo cositas? Tips. Tengo un montón con el pato, pero si alguien quiere sumarse. Bueno, si quieres sigo yo, Pato, con algunos otros tips. Una cosa súper importante, cuando escribimos, nosotros, si hay gente en un canal o fuera un canal, yo puedo decir, hola, no sé, por ejemplo aquí veo que está Seba, ¿vale? Y ya le va a llevar una notificación a él, que le están diciendo, ya voy a mostrarle las notificaciones. O puedo escribirle a todo el canal, ¿vale? Yo pongo, chat, arroba canal, dice notificar a todos en este canal, ¿vale? Si no quiero nombrar a cada uno, sino que le llega un mensaje como aviso especial, ¿vale? Que lo va a marcar. Oye, te están comunicando. Y ahora voy a comentar eso, ¿vale? Y esto es súper importante, porque si a veces yo quiero que alguien responda en específico, vale la pena nombrarlo, ¿vale? Hola Seba, hola Elena, ¿vale? Por ejemplo, ahí ya lo acabo de borrar. A ver, voy a poner Seba, voy a poner, no sé por qué, se borró. Voy a volverlo a hacer. Hola arroba Seba, ¿vale? Uy. Hola arroba Seba, entonces hay que poner arroba, ahora no me lo está tomando. Vamos a volver a reescribir, ¿vale? Me voy a cambiar de canal, la agenda de la escuela. Entonces acá, arroba Seba, ¿vale? Y también quiero poner arroba Elena, ¿vale? Puedo escribir Elena y ya va filtrando. Por eso hablamos de lo importante de poner una fotito y el nombre completo de la persona, porque a veces uno, aparte de saber con quién está, o quién está hablando o comunicando algo, también podemos buscar las personas, ¿vale? Otro tema, cuando contestamos algo, es siempre bueno contestar en los hilos. Ven acá, yo puse el miércoles la reunión de articulación que vamos a desarrollar el taller de propósito, tendríamos que empezar a comunicar, etc. Entonces, en vez de ir contestando hacia abajo, se dan cuenta que aquí el grupo contestó en un hilo, adentro de esa comunicación, empieza la cabecera y yo empiezo a contestar. ¿Cómo se hace eso? Con estas respuestas, con este, cuando yo me posiciono aquí, yo puedo poner reacciones, que también es positivo, entre paréntesis. Si hay algo que nos gusta o que lo leímos para que se anime la gente, porque, por ejemplo, yo puedo dejar un mensaje, se queda ahí, ¿vale? Por ejemplo, aquí se unió Daniela, entonces yo le puedo dejar como un link, así como, ah, qué bueno que te quedaste, ¿vale? Porque eso anima también el dejar los iconos, o el dejar estos emoticones, hacen un tipo de comunicación, pero hacen que alguien que escribió algo sienta que lo está leyendo, que has llegado acá, en este caso, ¿vale? También está lo de los hilos que yo les decía, ¿vale? A veces vamos respondiendo todos hacia abajo, y en realidad lo mejor es hacer una comunicación importante, y si tenemos que hablar sobre esa comunicación, generamos un hilo, ¿vale? Por ejemplo, vamos a ver varios hilos acá, hay uno largo, por ejemplo, este tiene 23 respuestas, ¿vale? Ven que aquí, por ejemplo, estuvimos coordinando justamente esta sesión, entonces, creo que le inicia, se va, Pato coloca algo, yo contesto otra cosa, y aquí estuvimos como dos días conversando, y Pato, por ejemplo, propuso el flyer que ustedes recibieron de difusión de esto, ¿ven? Y aquí hay como, lo vuelve a mostrar, y la gente pone, empieza a colocar emoticones de que nos gusta, bueno, y así vamos cerrando, entonces, usar los hilos es importante. ¿Por qué colocar los nombres? Ven acá, si vamos acá, aquí están las opciones entre paréntesis, a la izquierda, donde aparece el canal, ven aquí, yo tenía el antiguo canal de la escuela, tengo otro, pero no los tengo activados en este momento de Slack, porque no los estoy usando para que no me, no llenar de cosas, pero aquí están las opciones del canal, ¿vale? Las preferencias, los ajustes de administración, etcétera. Pero mis ajustes personales están acá en la fotito, a la derecha. Y hay una parte donde dice preferencias, ¿vale? Y aquí están notificaciones. Y yo podría enviarme mail cada 15 minutos o una hora, ven acá, yo puedo activar esto, que cada vez que me nombren, me va a llegar un email. No sé si ahora tengo alguno acá, pero a veces aquí, en la parte de notificaciones de mi Gmail, me aparece Slack, ¿vale? y me parece que me han nombrado o me han comunicado algo o me han dicho algo, ¿vale? Por ejemplo, algo que funciona súper bien, yo tengo conectado el Drive. Uno puede conectar aplicaciones, ¿vale? Aquí hay un montón de aplicaciones que uno podría conectar, ¿vale? Yo tengo conectado, por ejemplo, el Drive. Cada vez que alguien hace un comentario en un documento de Drive, sube algo, me nombra a mí, me aparece acá, ¿vale? De hecho, lo voy a mostrar, ¿ven aquí? Por ejemplo, yo que trabajo con un montón de documentos, me llega acá como mensajito, como a veces nos puede llegar como un correo, me aparecen aquí. Entonces yo puedo decir, ah, esto es muy bueno Slack porque uno puede conectar aplicaciones que te lleguen mensajitos cuando alguien hace algo, te quiere comunicar algo, por ejemplo, el To Do Is, que lo hemos usado en tareas, también podría tenerlo acá conectado, etcétera, ¿vale? Entonces, en las preferencias hay un montón de elementos que les recomiendo mirar, desde cómo ordenar la barra lateral, los temas alfabéticos, qué sé yo, ¿vale? Bueno, ahí me está pidiendo sobre temas de audio y video. Bueno, no voy a entrar en detalle. El tema, yo lo tengo oscuro en negro, ¿vale? Bueno, creo que lo tenía en blanco, pero, por ejemplo, lo podría tener en formato oscuro, ¿vale? A ver cómo se ve, ven, aquí está en formato oscuro, ¿vale? El formato oscuro funciona, a mí me gusta, ¿vale? Porque nos permite, si yo me tengo que focalizar en algo, me focalizo en las letras y en los contenidos, yo si ven mi, bueno, Telegram lo tengo en formato oscuro, no sé qué pasa ahora, pero el WhatsApp lo tengo en formato oscuro, si lo ven, ¿vale? Entonces facilita la lectura, bueno, también esto es de gusto, ¿vale? Bueno, seguimos, preguntas, ¿alguien quiere compartir, Carles, Pato? Carles quería, bueno, y también vamos mostrando todo, no sé si hay, después que nos den una impresión, porque ya estaríamos terminando los primeros dos temas, desde allá. Carles tiene, nos quiere mostrar algo, ¿cierto? Yo estoy flipando con la montón de cosas que hay, así que están buenos, hay muchos, yo creo que igual de a pocos, casi que mejor, yo creo que estaría bueno en algún momento como decir cuáles son los más, los que más aportamos, sí, al final, ¿no? Porque a veces uno puede hacer muchas cosas, pero bueno, igual está súper bueno irlos descubriendo y tomarle atención a esos. Yo iba a compartir uno, solo, muy tonto, muy sencillo, pero que está bueno, igual que cuando uno, es en cualquier chat, igual que cuando uno le pega un link a un chat, pues se ve el thumbnail del vídeo y tú ya le puedes dar ahí, play. Hay algunas plataformas que no lo permiten y que a veces pues queda como un link y luego te toca abrirlo, pero no es que sea un tip en sí mismo, pero sí me parece que parece bueno y de hecho hoy estábamos hablándolo como que podría ser interesante, está bajo discusión, pero que después de cada reunión, de cada círculo, pues en este caso el círculo de cuidados, pues hiciéramos como un mini resumen para ser un poco más transparentes sobre lo que lo que tuvimos en la reunión, ¿no? aquí pues sobre todo hoy vimos sobre un poco lo del formulario que se pasó y el análisis y un poco la visión y un poco las preocupaciones para tener en cuenta y luego poner el vídeo directamente que bueno, se puede poner en un mensaje posterior, obviamente, puede ser que mezclemos y tengamos más información. si se juntara todo en uno yo creo que queda hasta como más más bueno. No sé si alguna recomendación más podría haber aquí para escribirlo, si me la decís, edito el mensaje y ya. Pero bueno, veis que he copiado el link del YouTube ya directamente, he puesto un hashtag por poner uno porque no sé si a lo mejor algún hashtag tipo como si fuera un tweet podría ser interesante. Normalmente los hashtags sí que ese sí que es un tip que ya lo habéis contado que te lleva un link directo a otro a otro otro grupo, ¿no? Pero también entiendo que se pueden usar como como si fuera un hashtag. Eso está bueno porque tal cual nombramos personas podemos nombrar un grupo o un canal para que sepan que lo estamos nombrando. Por ejemplo, si estamos desde el canal de comunicación y queremos decirle algo al canal de metodología ponemos hashtag metodología. Entonces no le va a llegar la comunicación. Se le va a repetir en el canal de ellos sin escribirlo dos veces o cortar y pegar. También podemos reenviar mensajes por ahí como lo hacemos en whatsapp y esas cosas. Y entonces nada, eso, pongo el vídeo y ya se va a ver el vídeo aquí. Bueno, aquí aparte he puesto al canal para avisar a todos. Normalmente no lo hacemos pero no sé si puede ser interesante. Igual esto que es como nosotros ya sabemos ya lo hemos tenido pero bueno igual lo pongo así. y ahora no se ve el vídeo porque está subiendo todavía pero luego se verá este correctamente. Y ya, aquí tengo otro ejemplo que era de vosotros de círculo de articulación de cómo lo hacíais y habéis puesto el link de la bitácora. Mira, yo me lo he olvidado. Lo voy a poner ahora. Otra cosa súper importante es el poder editar cualquier mensaje. ¿Lo habéis dicho antes? No. Es que es una maravilla cuando uno no tiene que volver a escribir otro mensaje sino que lo editas y ya está. Y aquí en la bitácora pues o lo pongo en modo link o pongo la URL no sé qué sería mejor. Hay que contar Carles algo súper interesante que en Telegram no todo el mundo lo sabe. WhatsApp tú no puedes editar un mensaje. Lo enviaste, te equivocaste en algo y lo típico yo me escribí mal una palabra pongo un asterisco después otra vez con la palabra bien escrita. En Telegram uno puede editar y acá también como lo mostraba Carles y eso está buenísimo porque a veces nos equivocamos nos faltó algo nos olvidamos quedó algo mal redactado etc. Podemos ir ahí y volverlo a editar. ¿Vale? Yo lo hago mucho en Telegram está dentro de las opciones de editar y acá también. ¿Vale? ¿Puede programar para mandarlo más tarde por ejemplo? En Telegram sí y creo que acá si no me equivoco creo que también. Probemos, veamos. Yo una cosita que quería mostrar es que creo que se puede hacer en varios tú puedes copiarte un emoticono tipo este y ahora me lo corto lo corto de aquí y lo pego aquí ¿sabes? Y así ya a veces aquí no es tan guay porque son como diferentes ¿no? Si os fijáis pero yo creo que si llego aquí y pongo esto así ya me lo pega ¿no? O sea puedo coger mis emoticonos de aquí que los encuentro fácil y cortarlos y pegarlos ya ¿y lo que habíais contado de programar? No lo sé yo creo que no ¿no? No lo veo justo ahora lo estaba mirando y no lo tengo tan claro habría que explorarlo eso mira justo yo creo que no es tan guay sí paso la palabra a quien a quien se le ocurra alguna quiero mostrar una cosita un dato nosotros tenemos un canal dentro de nuestro Slack un canal que es de herramientas y prácticas digitales que lo empezamos a poblar con Carolina con Carles y empezamos a subir cositas entonces yo aquí subí la semana pasada un videito de hecho el miércoles con un tutorial básico de si quieren cortar este canal lo encuentran en herramientas y prácticas con la palabra método ¿vale? delante las escuelas ES los proyectos lo hemos puesto como Project Crush ¿vale? pero si van a este canal van a encontrar un montón de herramientas digitales y dentro de lo último está esto ¿vale? hay un tutorial y voy a dejar otro aquí hola que el año pasado ¿te acuerdas Helena? les dejo tutorial tutorial Slack de la escuela 2020 ¿vale? la escuela 2020 una compañera que es Ángeles o Mariam ¿vale? nos hizo un tutorial el año pasado ¿vale? está súper bueno ahí lo dejo y ahí está ¿vale? lo que no me acuerdo es lo de programar ¿vale? eso habría que verlo buena pregunta Elena yo creo que se podría programar está lo del recordatorio entre paréntesis si yo quiero compartir el enlace esto es súper bueno si quiero compartir un post específico de un canal tengo aquí copiar el enlace ¿vale? entonces yo puedo ir al Telegram ¿vale? no sé voy a poner acá se lo voy a compartir ¿vale? y le va a aparecer el enlace si lo presionar a él le va a abrir el Slack como me lo está abriendo ahora voy a cerrar el anterior y me va a llevar directamente al enlace ¿vale? eso está súper bueno lo otro yo también puedo compartir un canal por un enlace no tengo que estar metiendo a la gente una por una sino que aquí yo puedo ajuste y administración gestionar miembros gestionar aplicaciones creo que está en gestionar miembros yo puedo invitar a la gente con un enlace de hecho nosotros tenemos un enlace abierto de TGRE ya ni sé dónde está pero pero está por aquí ¿vale? yo no podría invitar a la gente como cuando invita con un link a un grupo de WhatsApp o de Telegram con un link ¿vale? en vez de estar sumando uno a las personas les manda el enlace entonces la gente se puede sumar ¿vale? eso ¿quién quiere seguir? ya vamos terminando Pato preguntas Pato tienes una pregunta antes yo perdón no dale dale Natalia Natalia si yo tengo una yo tengo una pregunta lo que pasa es que yo tengo activadas las notificaciones pero me pasa que que hay veces que no no me caen pero no sé si eso es como un problema de memoria de como de celular por ejemplo o hay algo más que hacer me pasa que hay veces que tengo que abrir la aplicación y ahí como que actualiza pero he revisado y y si las tengo activadas en este caso las notificaciones pero no sé si hay algo más ¿no? yo si le puedo aportar creo que conseguí que me aparecieran en el móvil porque es en el móvil ¿no? que quieres que te aparezcan sí sí la mayoría de los trabajos desde el móvil sí pues yo me fui a notificaciones y en notificaciones activé las del móvil pero no todo mira voy a compartir pantalla a ver si lo encuentro estará por aquí sigo ¿cómo es las opciones? aquí herramientas preferencias y en notificaciones estará por aquí ¿no? estáis viendo mi pantalla ¿verdad? aquí notificaciones mira me cambié tenía todo lo nuevo creo o nada no sé yo creo que tenía todo lo nuevo pero me puse mensajes directos por si acaso y me funcionó bastante bien por lo menos el móvil ahora pum salta dale yo comentar por ejemplo los mensajes directos Nati en el ordenador no los tengo activados porque si no me estaría molestando mucho en el móvil sí porque en el celular sí porque bueno están ahí siempre mi celular lo tengo silenciado si alguien me quiere llamar mándeme primero un whatsapp que yo pocas veces contesto el teléfono directamente ¿vale? pero en la computadora Nati yo tengo todo bloqueado los mensajes emergentes porque si no me marean ¿vale? sería mucho y prefiero ir lo que sí veo mira no sé si se ve en la yo insisto que ocupo la versión la versión web si ustedes ven aquí arriba me pone un numerito por ejemplo ahí Slack me pone un puntito rojo y yo al tener el paneo ya sé que hay un mensaje o hay algo ¿vale? por ejemplo ya tengo un mensaje acá hay algo lo mismo que en Whatsapp me coloco un número Telegram también entonces prefiero gestionarme así ¿vale? y lo veo cuando tengo tiempo ¿vale? estaba tratando de explorar lo que me decía Elena pero no lo encuentro lo de si podemos reenviar mensaje pero encontré algo ven aquí que cuando uno escribe hay como un rayo ahí ¿vale? dice accesos directos y tiene como un montón de opciones que yo me gustaría explorar un poquito más ¿vale? aquí dice explorar archivos establecer un recordatorio para ti ¿vale? mira estos son como son como cositas que uno tendría que explorar si realmente nosotros usáramos el Slack como cambiáramos el email por acá recién estaba viendo por ahí también que te puede reenviar los emails más importantes de Slack para que tú los recibas acá y gestionar esto como tu en el fondo tu pizarra o tu tablero de trabajo ¿vale? pero ahí hay como hartas cositas lo del envío mensaje a lo mejor tenemos que encontrar un buscarles para o alguna aplicación para el envío mensaje tardío como lo tiene Telegram ¿sabe algo? lo hice lo hice Timmy ¿sí? ah compártelo Pato sí el Timmy ¿cierto Caro? sí ¿tú lo usas ¿tú lo usas? no lo busqué aquí vale yo lo googleé lo instalé como aplicación voy a mostrar más o menos el caminito bueno lo googleé y me fui a la página de Timmy y fue como a ver me fui en voy a volver un poquito más en aplicaciones en la página bueno tienes yo voy a hacerlo en otra página ¿quiere hacerlo desde el inicio para que sepa la gente cómo llegar ahí? perfecto bueno me fui a la parte de gestionar aplicaciones ya que está si no me equivoco está muy abajo ah no 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 de acá lo hice por acá ahí a la cama de pasar administración gestionar aplicaciones abajo perfecto claro y desde la web también me va a abrir ya paso uno voy a probar en otro en otro espacio ya porque ya instalé en TGRD esta aplicación o sea funciona por por espacio la aplicación hay que abrirlas por por sesión de trabajo es decir TGRD la escuela la empresa etcétera sí yo estoy acá de la escuela Timmy Timmy tiene una versión pro y una versión gratuita y la instalé acá en añadir a Slack ah mira luego puse empezar y bueno el tema es que me reconoce acá de TGRD pero bueno el camino es el mismo bien todos debiesen completar esta opción debe ser porque yo entré desde este círculo ya no quiero no quiero extenderme pero es un camino simple ya ahora yo podría trabajar desde esta plataforma me pregunta si quiero como calendarizar o enviar yo voy a trabajar en enviar porque la otra es una es una funcionalidad pro que hay que pagar y te pregunta si hay que mandarlo a un canal en particular entonces podría yo elegir en este en este punto el mensaje bueno y después next me va a pedir la hora y el día etc ya como lo hice yo yo lo hice de otra forma me fui a tejer acá y usé el slash slash y puse send me sale el perrito cierto y me dice que él va a administrar mi mensaje entonces me dice que tengo que programar el texto o con el texto programar el mensaje entonces voy a poner send después el mensaje y luego voy a poner el horario en inglés entonces send el mensaje va a ser este es un nuevo mensaje de prueba y pongo add 1645 que acá en chile aprieto enter bien voy a cerrar este de arriba solo para no distraer ya me sale primero que yo solamente puedo ver esto me ofrece el plan pro pero acá salen los datos se va a mandar a esta conversación solamente una vez en mi zona horaria y el horario bien quedan solamente un minuto para que se envíe y el mensaje es este y así fue como funcionó recién esa esa actividad entonces resumen slash nuevamente slash send y mensaje add y pongo el horario que quiera no sé ese o puede ser la 8 00 y enter bien lo creé de nuevo y lo voy a borrar acá bien también me da una opción de ver todos cierto me avisa que hay un mensaje que ya está en la cola bien puedo manejarlos todos este mensaje que está muy feo lo voy a eliminar y ese mensaje uno solamente en la cola debe ser porque ya se mandó el otro mensaje claro ya se mandó entonces me da la información de la programación el mensaje ya ejecutado y lo voy a apretar en close para que ya no se vea esa esa acción y voy a aprovechar de eliminar para no yo puedo mostrar si quieres lo de que te pide permisos y todo eso perfecto perfecto porque justo estaba probándolo y me estaba diciendo autoriza y de hecho no sé si aquí me ha llevado hasta aquí dándole ok 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 y ya le doy ok otra vez ¿no? y ya está ¿no? ¿le tengo que dar más? o esto lo tengo que quitar ¿no? es como publicidad recibe y esto todo esto fuera estoy de acuerdo y ya está let's go claro sí eso hice yo le pedí que me mandaran correo y ahora ya yo había intentado no sé si bueno yo lo había intentado ya una vez pero se me ha quedado ahí un mensaje sin enviar supongo que bueno ahí está Elena no no es tan así tan obvio como puede serlo en el Telegram de llegar y enviar pero pero bueno hay opción gracias bueno yo creo que vamos como cerrando Pato ¿qué te parece Carles? no sé si alguien tiene alguna pregunta o le gustaría aportar una idea más a esto la idea de esta sesión era hacer una navegación y entusiasmar a ver lo principal es como se dice en algunos países cacharrearle es decir meterse ahí y jugar con el Telegram y lo otro adquirirlo como cultura tal cual tenemos la cultura de estar mirando el WhatsApp etcétera no conozco a nadie que no vea su WhatsApp un par de horas al día o un par de veces hay gente que está todo el rato pendiente hacerse la 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 rutina de estar mirando el Slack o tenerlo cuando abres tu ordenador tu computadora o tu teléfono etcétera tenerlo ahí ¿vale? yo creo que es la principal y uno como ustedes ven todas las opciones están posibles que me molesta cada rato me envíe mensajes por todos lados o que yo ya tengo una rutina de estarlo mirando un par de veces al día ordenadamente como cuando miro el email etcétera yo respondo los emails a ciertas horas otras veces no lo mismo de y más trabajo en el día al día con el Slack el Telegram etcétera no sé si alguien más quiere comentar algo si no vamos cerrando esta jam session de de Slack con musiquita nuevamente Carles va a ir cerrando si ahí vemos a Mariano Mariano aquí opinó pero impresionado Mariano tenemos bueno yo les puedo compartir un tips que me di cuenta que Christian te puede interesar vale dale ya ah pero capaz que se va el sonido es de otra cosa es esta herramienta que se llama OneTap cuando cuando completamos cuando tenemos muchas pestañas ¿cierto? después nos tenemos que acordar a menos que alguien tenga otro formato de cuáles son las clásicas con esta aplicación yo tengo una aprieto solamente eso y me comprime o me las manda a esta página y tengo un histórico de todas las pestañas que utilizo yo podría por ejemplo restaurar todo así como muy simple restaurar todo acá bien que la locura y voy así o solamente abro las clásicas se llama OneTap es gratuita para Google Chrome súper simple de usar tal vez alguien le pueda servir eso es bueno gracias ok bueno vamos cerrando no sé si alguien más quiere comentar algo más si no ya aquí nos quedamos escuchando musiquita claro yo una cosita muy cortita y es como solo para jugar que tal como agregó la aplicación el pato se puede agregar una que se llama Giphy y podemos llevar GIF a Slack la quieren mostrar como como interlabel o si la tiene sí voy bueno eso es lo que tiene Slack que podemos como un rompecabezas agregarle aplicaciones que después las podemos utilizar para que nos avisen cosas o para o para potenciar nuestra comunicación o a mí me gustó mucho el del reminder ese recuerda también este mensaje a lo mejor no quiero leerlo ahora y quiero leerlo de aquí no sé otro día a tal hora que son yo ese lo uso mucho yo no no lo haya visto y por lo menos para que te eche un segundo aviso esta que yo digo es esta Giphy se busca igual en las aplicaciones arriba y añadir solo se ve el monitor de Slack ah por si es compartido sí otra cosa oye ah es que como me abre la pestaña de acá se busca en las herramientas gestionar aplicaciones abre la página abre una página web porque yo estaba mostrando compartiendo mi aplicación del escritorio por eso se me dejó de compartir entonces se busca acá arriba Giphy que es esta añadir guardar integración ahí y se supone yo la tenía en otro canal la agreguía TG Redes ahora se supone que ahora yo debería poner Giphy sí con el Slash buscamos los comandos aparece Giphy ahí y ahí yo puedo buscar no sé hola y deberían aparecer las opciones las opciones y que no me funcionó pero vamos a ver Giphy ahí era Enter no le había puesto el Enter hola voy a poner esa qué bonito sólo para jugar esa aplicación perdón esa aplicación se carga como al Slack o ocupa almacenamiento de memoria del celu no sé si ocupa algo yo creo que lo hace un poquito más pesado pero no sé cuánto yo en general lo uso más en el computador que en el celular entonces en el celular tú bajas eso como aplicaciones y después te los integra en el en el en el teclado etcétera ¿vale? y todas estas cosas tú las activas y después ¿qué pese? ¿hmm? no creo que pese mucho a no ser que guarde cosas a lo mejor el Giphy se guarda los Gips y ya nos tienes que buscarlos entonces a lo mejor sí pesa más con el tiempo pero ¿los puedes enviar los Gips? es que al final se ha visto como ah sí lo mandé en el de herramientas digitales ahí lo deberían ver si entran al herramientas prácticas digitales sí por ejemplo mira Nati yo te voy a mostrar yo tengo uno que se llama Bitmoji has visto que algunas personas Elena lo hace Karol lo hace que mostramos como unos emoticones con nuestras caras o con nuestro dibujo parecido entonces este que se llama Bitmoji a ver si lo ves bien ahí entonces cuando uno lo aplica de hecho ahí hay un montón de emoticones cuando yo lo quiero aplicar no sé por ejemplo estoy escribiendo voy aquí al teclado donde aparece la carita y ahí me da las opciones y dentro de esas opciones está la de presión una de las opciones se integra con tu teclado o con lo que sea lo mismo pasa perfecto entendí tú los tú los instala y después se integran ahí lo tienes que buscar hay que cacharrearle un poco al system eso vamos cerrando entonces ya no hemos pasado de esta dijimos 45 minutos pero bueno vamos a pasar un poquito vamos a tener una próxima jam claro te mandé así mandé hola y me mandó elegió un gif random yo no lo elegí y te lo mando de vuelta así que salió Nicolás Kevich vale bueno vamos cerrando no sé si cómo quedamos Cristian cómo te fue nos fue en el escenario bien lo conseguimos fue un jam así fuimos saltando buenísimo muchas gracias vamos a ir compartiendo información vamos a disponibilizar este video y todo feedback para mejorar porque este es el primer va a haber un ciclo ciclo de jams así que toda retroalimentación nos va a servir al círculo de comunicación y ahora una cervecita un vino a mano bueno vamos cerrando gracias ya Gracias.